Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a explicar cómo funciona un poquito la raid, porque estamos un poco despistados y viene con algunas novedades, sobre todo para el drop de las monedas de esta raid. Vamos a luchar contra Zamasu y Black Assist, esto ya lo sabíamos de días anteriores. Es una raid de formato global, pero en esta ocasión los cristales, parte de ellos, los vamos a tener que comprar en la tienda, en lugar de conseguirlos por drop en las recompensas de los puntos que vamos a conseguir en la raid. No vamos a tener tampoco misiones para conseguir los 300 cristales que nos va a dar esta raid por completar las 3 diarias, sino que todos los cristales los vamos a reclamar directamente en el evento de la raid. Y también hay que decir que tampoco han añadido misiones ni siquiera para darnos algunas medallas de la raid, que a muchos nos van a hacer falta. ¿Cómo funciona rápidamente explicado? En primer lugar, decir que tenemos que bajar esta primera barra de vida para desbloquear las recompensas que obtendremos por daño global, que son las que están en esta pestaña, y por otro lado tenemos los puntos que haremos por daño individual, donde tendremos aquí 500 cristales. Y otro cambio que tenemos para esta raid es que antiguamente aquí teníamos que hacer 7200 puntos de la raid, y ahora tenemos que llegar hasta 10.000 para llevarnos los 500 cristales que están en este apartado, pero seguramente esos 10.000 puntos los podremos farmear sin problema. Y en el daño global tendremos 15 monedas del cuarto aniversario, y en el último step, donde ya simplemente irán bajando las barras, nos vamos a llevar Rare Medals. Y esto lo considero como otro punto negativo, porque antiguamente aquí también teníamos monedas de la raid, así que sumamos que no tenemos misiones con monedas de la raid, y sumamos que tampoco tenemos ahora monedas de la raid en este daño global. Dos puntos negativos. Así que una vez que bajemos la primera barra de vida del boss, vamos a desbloquear esas recompensas globales, y la vida será infinita. Las barras irán bajando, iremos reclamando esas recompensas globales, y aparecerá una nueva barra, y así hasta el día que finalice la raid, que será el miércoles que viene a las 8 de la mañana, hora del reinicio. ¿Qué personajes vamos a tener boosteados para esta raid? Goku el restinto dominado, que está en todos lados. También al nuevo Vegeta transformable, a las nuevas personajes Stream, Kale y Yurin, y a los personajes Free to Play. Por supuesto también vamos a tener un tag que nos ayude en esta raid. Universe Survival Saga, pero Universe Survival Saga no nos va a dar ese drop extra de monedas. Este sería el equipo que yo tendría que utilizar, porque tengo a Vegeta a 5 estrellas rojas, y el bench estáis viendo que no es el más adecuado para él, porque he metido aquí a los personajes Free to Play y a Yurin. Pero estos Free to Play y Yurin me van a ayudar con el drop extra de monedas. Vamos a ver las recompensas que vamos a tener para esta raid. La recompensa limitada, las 3 diarias que tenemos que hacer, nos va a dar una moneda de aniversario. Es decir, conseguiremos 3 por las 3 recompensas limitadas cada día, hasta que finalice la raid. Y en el drop vamos a tener la recompensa inicial, que son 10 cristales, la primera vez que completemos esta raid, las monedas de la raid, que aquí tendremos ese drop extra si llevamos esos personajes, y en función también de sus estrellas, y como siempre los Setup Hour, las Platinum Coins y las gomas de borrar. Y sí, vamos a poner aquí también un punto negativo, porque en este drop estamos viendo que no tenemos los Hoi Pois, así que los Hoi Pois solamente los vamos a conseguir en el cooperativo. Tercer punto negativo. Y en cuanto a los Challenges, nos piden hacer un Dual Impact y completarlo en menos de 30 contadores, además de utilizar un personaje de Universal Rival Saga para completar todos los Challenges de esta raid. ¿Cómo se consiguen los puntos de combate? Nos lo especifican aquí, por combo que realicemos, por hacer este Dual Impact, por tirar el Rising de manera conjunta, y por romper el escudo del enemigo. Y como he dicho, 500 cristales, nos los vamos a llevar por el daño que nosotros hagamos, y los 800 restantes para completar los 1.300 que nos da la raid del formato global, los vamos a encontrar en esta ocasión en la tienda, lo cual no nos va a ayudar mucho para farmear los 3.000 de coste que vamos a necesitar para canjear estos 600 Setup Hour de LF. 3.000 monedas para la raid. El que tenga Goku el 300 dominado a muchas estrellas, le resultará mucho más fácil. 3.000 de coste, hay que farmear esto mucho. 700 para 100 Setup Hours de LF, y luego ya el coste que conocemos habitualmente para el resto de los Setup Hours, 4 nuevas frases para PvP, que están muy bien. Yo esto lo farmeo siempre y lo compro siempre. Además, cuestan 30, las voy a comprar por supuesto. También tenemos Ticket para este cuarto aniversario, solamente 1 por 50 monedas, quizá un poco caro. También podemos conseguir Hoi Pois. Por un coste de 5 monedas, podemos canjear hasta 300. 300 Hoi Pois son bastantes. Seguramente íbamos a farmear más Hoi Pois con ese Drop, pero tenemos aquí 300, que al final son 3 Steps. Las Platinum Coins y las gomas de borrar. No sé si alguien va a poder canjear las 999 gomas de borrar, pero no está nada mal, la verdad. Supongo que compraré toda la primera parte, si lo consigo, porque cuidado con el coste de los ítems. Y sí, voy a añadir aquí otro punto negativo. Los cristales en tienda, para las personas que tengan más de 20.000 cristales, no los pueden canjear. Esto es algo que ya estamos pidiendo hace mucho que lo cambien, y sabéis que yo lo pido en las encuestas siempre. Pero al margen de esto, me interesa también farmearme estas 999 gomas. A ver cómo lo hacemos. Afortunados aquellos que tengan a Goku 300 dominado a altas estrellas rojas. Muy afortunados. Y en la pestaña de otros vamos a tener simplemente el Zenith, así que solamente vamos a centrarnos en farmear esta pestaña. ¿Será posible farmear 999 gomas de borrar? Estoy sinceramente alucinando ahora mismo. Y por añadir un punto negativo más aquí, no tenemos la pestaña de las Souls. Yo compraba en la tienda de las Raid la Zenkai Souls, pero supongo que lo han quitado, porque ya están habilitadas las bonus Zenkai Battle. No lo sé si vendrán en las próximas Raid. Vamos a conocer ahora lo importante de esta Raid. ¿Cuántas estrellas vamos a necesitar para ese drop extra en la Raid? Y esto os lo voy a enseñar directamente en las noticias, que me parece que está mejor especificado. Si tenemos a Goku Ultra Instinto dominado, de 6 estrellas normales a 7 estrellas rojas, vamos a tener un drop garantizado. Si tenemos al personaje de 2 estrellas normales a 1 estrella roja, nos van a dar 10 monedas. Y estas 10 monedas las vamos a tener garantizadas a partir de la sexta estrella. Y si tenemos al personaje de 2 estrellas rojas a 7, aparte de tener el drop garantizado, vamos a tener 50 monedas. No se suman. Es un drop de 10 o un drop de 50, dependiendo de las estrellas. Y el drop es asegurado a partir de la sexta estrella normal. Si tenemos a Vegeta, vamos a tener que tenerlo de 6 estrellas a 2 estrellas rojas, para tener un drop de 3 monedas. Si lo tenemos de 2 estrellas rojas a 7, vamos a tener un drop de 10 monedas. Como he dicho, no se suma. Dependiendo de las estrellas, tendremos un drop de 3 o un drop de 10. Si tenemos a Kale o Yurin, de 6 estrellas hacia arriba, 6 estrellas normales, tendremos un drop de 5 monedas. Y con los Free to Play, una vez que los tengamos a 14 estrellas, tendremos un drop de 3 monedas con cada uno de los 3 personajes. Y es importante decir aquí, que si nosotros estamos utilizando a Goku Ultra Instinto dominado, y tenemos también a Vegeta a más de 6 estrellas, tenemos a Kale, a Yurin, y además ponemos a los Free to Play como Bench, nos vamos a llevar las monedas de Ultra Instinto, más la de estos personajes, y los llevamos como Bench. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque sí, el Bench va a sumar para el drop extra de monedas, siempre que sean los personajes que en este caso van a tener ese drop de monedas. La tabla la tenéis especificada claramente aquí en las noticias, pero no hay más que esto. Y si no tenemos a Goku Ultra Instinto dominado a 6 estrellas, puede haber partidas en las que no nos den ninguna moneda. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta para esta Raid? Además de también llevar ese Bench que nos va a dar las monedas extra. Solamente vamos a poder equipar un equipamiento de Bills, que nos va a dar en este caso drop extra para la Raid también. Aparte de todo el Bench y del personaje que nosotros llevemos, si llevamos este equipamiento vamos a tener 3 monedas extra, si hemos desbloqueado los 3 slots. Y repito, solamente podremos equipar un equipamiento de Bills, así que no nos vamos a estar llevando 9 monedas. ¿Qué tenemos que hacer? Este equipamiento lo podemos farmear gratis con los Hoi Pois. Con los Hoi Pois que hemos conseguido en el cooperativo en estos días, simplemente venimos a este apartado y en el primer Step nos van a dar directamente este equipamiento que lo tenemos aquí indicado. Y en el Step 4 y en el Step 7 nos van a dar la Saul pertinente para desbloquear el segundo y el tercer slot de este equipamiento. Y una vez que hemos conseguido las Sauls para desbloquear los slots, simplemente tenemos que venir al apartado de los equipamientos y le vamos a dar a mejorar este equipamiento para desbloquear así el segundo y el tercer slot. Como solamente tiene un valor va a salir directamente en rojo, así que no os preocupéis porque solamente va a ser drop de una moneda por cada slot que tiene este equipamiento. Así que directamente vamos a poner este equipamiento en Z Plus porque no hay más que esto. Y ya tenemos el equipamiento listo para la Raid de aniversario. Volvemos atrás aquí para la Raid y como he dicho solamente podemos equipar uno, así que como lo podéis farmear gratis en los Hoi Poids, en la tienda del reciclaje os recomiendo que no compréis ninguno porque es un gasto de Hoi Poids importante y esos Hoi Poids os van a venir bien para conseguir ítems haciendo Summons a los Hoi Poids. Y diréis, ¿entonces por qué puedo comprar el equipamiento de Bills en la tienda del reciclaje? Pues por si acaso alguien lo ha vendido sin querer. Sí, es un baiteo importante comprar ese equipamiento en la tienda, pero si alguien por casualidad lo ha vendido por error, lo puede comprar ahí. Pueden avisar también de que solamente podemos equipar uno. Y aquí os enseño un ejemplo de lo que sería este Drop Extra. Como tengo los personajes Bench, además del equipamiento de Bills, en mi caso van a ser 27 monedas extra que me voy a llevar como Drop. Es decir, que solamente habría conseguido 3 jugando esta Raid si no tuviese ningún personaje boosteado. Quien tenga Google 3 Tinta más estrellas, evidentemente va a sacar muchas más monedas para la Raid, pero todo el Bench suma, así que no os olvidéis de ponerlo. Y sí, mi opinión también la voy a dejar aquí. Es muy heavy el Drop que tiene Ultra Instinto. 50 monedas me parecen una barbaridad, pero es lo que hay. Tocará quejarnos, como hacemos siempre, para eso tenemos la encuesta habilitada. Y una vez explicado todo, solo me queda deciros que muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya servido la explicación, porque ha habido muchos cambios en la Raid. Hoy no vamos a hacer un vídeo probando personajes, porque tenemos a los 3 personajes free to play. Así que en el caso de que no tengáis a ninguno de los del banner, tenéis a Goku, a Krilin o a Tensian de manera free to play para poder jugar esta Raid. Toca farmear mucho esta Raid, por supuesto. En la descripción podéis encontrar los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y para uniros en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Hay que darle al farmeo. Chao. Chao.